Hola, hola, estamos en otro breve episodio de La Vida del Swing, aquí en Wicked, y ahora tengo el gusto de presentarles a... Fernanda Caballero. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué tal? Fer es nuestra Baby Swing. Es su debut dentro del teatro profesional. Este es su primer montaje en un gran, gran musical. Y dinos Fer, ¿de dónde eres originaria? Yo nací en Monterrey, Nuevo León, aquí en México, y pues de allá soy, me vine a vivir para acá. Sí, recién desempacadaíta también, otra de las regias que está dentro de la producción. Pues bueno, dinos, ¿cuál es tu especialidad? Mi especialidad es la danza. ¿Desde qué edad vienes bailando, Fer? Desde bien chiquitita, como desde los seis años empecé a bailar, y fui estudiando poco a poco, a mi nivel, hasta llegar a prepa, pensaba qué carrera estudiar, y audicioné para Bellas Artes, que viene siendo en Monterrey, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, alias La Carmen Romano. ¿La qué? La Carmen Romano. La Carmen Romano. Ajá. Y audicioné y quedé para empezar a estudiar la licenciatura en danza contemporánea, y esa carrera tiene una duración de cinco años, y alcancé a hacer la mitad, dos años y medio exactamente, y me vine para acá, a esto, a Wicked. ¿Directo para Wicked? Sí. ¿Y siempre supiste que querías bailar entonces? Sí, realmente siempre me gustaron mucho los escenarios desde muy chiquita, siempre estuve en cosas del colegio, en competencias, tomando muchos talleres nacionales, internacionales, y casi, o sea, ese era mi hobby y esa era mi vida, o sea, no había jugar, era bailar, siempre bailar, siempre en escenarios, y siempre estando en actividades así de musical. ¿Y tu familia te ha apoyado siempre? Sí, mi familia la verdad es que siempre me ha apoyado de mil maneras, y sí, les gusta bastante, la verdad, lo disfrutan mucho igual que yo. Y dinos, ¿aquí en Wicked cuántos tracks cubres? Aquí en Wicked hago seis tracks, son cuatro, que son las cuatro bailarinas de titulares de ensamble, y hago a dos cantantes que vienen siendo, pues, dos tracks de cantantes, y ya, hago a esas seis. Ah, sí, claro. Fernanda, aquí es nuestra swing de bailarinas. Estamos divididas en swing de bailarinas, swing crossover y swing cantante. Y entonces, de todos estos tracks que cubres, ¿cuál sería tu favorito? Mi favorito es el de mi compañera Charlene Arian, este, es el track más pesado, realmente es el, es un track que tiene los cambios más rápidos de todas las chavas, y tiene, creo que tiene como 17 cambios de vestuario durante la hora. Durante la hora. Entonces, ella sí es la que anda para arriba y para abajo, es la más pesada, pero es la que disfruto más realmente, y, ¿qué más? De ella, pues, yo creo que la empecé a querer desde un principio que los creativos de Nueva York me dijeron, la primera que te tienes que aprender es a Charlene, y yo, muy bien. Entonces, por ahí empecé y fue lo primero que hice y le agarré mucho cariño, la verdad. Sí, el track de Cha es el que es la mamá de Elfaba. Ah, sí, tiene esa pequeña aparición en el prólogo. Melena. Y es muy bonito, sí, porque es algo representando a Melena, que es la mamá de la bruja verde. Y doy a luz en el escenario. De muy extrañas maneras a veces. Ahorita hablamos de eso. Pues, sí, ella es Fer. Y dinos, Fer, ¿tienes alguna historia de esas que nos encantan aquí en los swings, de esas anécdotas del terror que después las vemos ya con mucha alegría de haber superado? Sí. Una anécdota curiosa que nos quieras compartir. Justo me pasó con este track de Cha, estando en ensayos técnicos con los creativos, ya empezábamos en semana de previos, y un día antes del gran estreno de la obra, Charlene se lastimó la espalda, y ya los previos son con público. Y la verdad es que a los swings, digo, realmente a mí nunca toqué el escenario, ni mis vestuarios, no sabía qué era estar dentro del escenario, todo el tiempo era estudiar por fuera, y claro que ya no sabía el track, pero sí es muy diferente que el track. A que te pongan ahí, ¿no? Ajá, sí. Entonces así, llegué esa mañana del último previo, porque fue el último previo de antes del estreno, y me dijeron, Fernanda, yes what? Este, vas a dar función, cómo te sientes, este, cómo vas, tienes bien seguro el track y todo, y yo claro que sí, pues ese era mi trabajo, y pues vas. Pues entonces, este, lo que puedas ahorita ensayar, súbete al escenario y checa la luz, checa esto, cualquier duda que tengas, dinos, y vas, vas a dar función. Y yo así, ¡cá! O sea, ese día yo creo que fue uno de los que he sentido más pánico en la vida, en mi carrera, porque es raro, es raro porque lo disfruto mucho, y ese es el nervio bonito que sientes al entrar al escenario, pero no, esta vez fue así un pánico, miedo, miedo así de, no, cómo, cómo, o sea, jamás había hecho la coreografía con vestuario, jamás había hecho la coreografía con mis pelucas, con mis zapatos, con la iluminación, la iluminación, el humo. No, de todo estuvo así, para mí fue como un sueño, de cuenta así, pasó en un segundo, y lo que sí me acuerdo y que fue muy bonito, este, justo antes de entrar al, justo antes de estar, en el prólogo, antes de que levante el telón, este, el que viene siendo el mapa, hay unos, hay unos reflectores abajo, son cuatro, cuatro parrillas de luz, y esa luz te pega en la cara, antes de, antes de que empiece esa, esa escena. El mapa de levantar, ¿no? Ajá, entonces justo así, ya yo estaba yo temblando del nervio así horrible, que era la primera vez que iba a hacer eso, y ya con público llenísimo el teatro a reventar, y así, cuando justo me pega la luz en la cara, la lágrima así se me salió del, no sé si era de pánico, era emoción, pánico, miedo, qué voy a hacer, voy a poder, no voy a poder, y surgió toda la función, además que Charlene se portó de súper linda manera, estuvo conmigo backstage, diciéndome, ni siquiera, o sea, ni siquiera había tenido chance de saber dónde está utilería, todo, o sea, era así de... Dónde tomar todo, ¿no? Ajá, y me iba ya guiando un poco de, no, vente por acá Roja, no, vente por acá, aquí sales, ¿cómo vas? ¿Estás bien? Acuérdate de esto, acuérdate del otro, entonces, me fue súper bien, pero sí, fue una experiencia inolvidable, que se lo voy a contar, yo creo que hasta a mis hijos así de... fue una experiencia muy buena, y digo, realmente de eso aprendes bastante, eso es lo que vengo haciendo ahorita, que aunque sea la bebé y es mi primer trabajo profesional, siendo swing me he dado cuenta que agarras unas herramientas... Sí, así es. ...muy cañonas. La verdad está difícil este trabajo, es muy satisfactorio al mismo tiempo, pero creo que es una gran escuela, y bueno, a mí me tocó igual que a ti, fíjate, mi primera, bueno, no era mi primer trabajo profesional, pero mi primer trabajo dentro de esta empresa fue también como swing, igual al principio, como que no sabes ni de dónde agarrarte, ni por dónde empezar. Realmente yo ni sabía qué era hacer un swing, o sea, fue así como, ¿cómo? De que no, o sea, sí, no, no vas a dar funciones, lo que vas a hacer es aprenderte todo, del repertorio, y cuando tengas que estar, vas, o sea, y eso es padre porque también disfrutas mucho el percibir de diferentes maneras la obra, y que siempre estás así, siempre estás pensando, o sea, ahorita de hecho vengo de dar función del track de mi compañera Liz, y es algo nuevo, siempre es algo nuevo, o sea, entras y es algo nuevo, o sea, nunca estás haciendo lo mismo, y yo creo que eso es tan padre, es muy padre. Así es. Y por lo mismo surgen errores también, pero muy pequeños, realmente es lo que vas puliendo cada que entras, cada estrenada de track pasaba algo diferente, de que, ay, choca con no sé quién, o hubo una cargada que no salió tan bien, pero cada que vas subiendo de ese mismo track, vas puliendo, vas puliendo, y ya sabes que a la próxima, ah, ya me acordé de esto, y esto, y así te vas. Y ahorita, por ejemplo, aquí tengo mis, las funciones que he dado, que ya van aproximadamente como 30 y algo, que se dicen pocas, eh, pero no, pero no lo es. Ya vamos casi en la 200. Ya vamos a llegar a la 200, sí. Bueno, pues muchas gracias, Roja. A ustedes, saludos. Adiós.